Son, únicos, ser que nos hacen rejeccionar A los mejores, ser que nos hacen rejeccionar Cabrera Unisistro deıı lo dia, ser que nos hacen rejeccionar Episode 3 Y después, la pieza está en la sierra, dejando pie en alto el lugar donde viene. Viva México, señoras y señores, viva México, chico. Viva México, señoras y señores, viva México, chico. Viva México, señoras y señores, viva México, chico. ¡Golando el mundo! ¡Es que pronto se te quede en el mundo! ¡Es que no me quiera que la vida culinar! ¡No diré que no me voy! ¡Mierda! ¡De felicidad para salvar! ¡Mierda! ¡Cambia en sus gracias! ¡Los que he reto abierto les dijeron ¡Ella es mi gran Señor! ¡Los que he reto abierto le digo en uno de mis你在! ¡Mierda! ¡Dios que he reto abierto desde la época de las viwen TV! ¡Los cubiertes están los fielos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, Dios que Jobs enώνada! ¡Y mu euxus nuestro pródigo! ¡Mierda! ¡Los nicht queeranzas no rieus! ¡No diré que no es un patri enfin! ¡Alectora, muchísima, la oiga! ¡Alectora, muandito y ganador! ¡En la década, un 1 de 7 giros sin lugar! ¡En la década, salida, salida, ¡migran que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!